Mira, bien bonito, muy, muy bonito ese parque de Carolina. ¡Eh! ¡Guacho espalhado con cucharita! ¡Eh! ¡Señor Cuchara! ¡Véanlo, véanlo! ¡Bueno, guacho! ¡Está enchufado con la cucharita! Bueno, ¿qué tal mis pescadores y pescadoras de Antioquia y de todo Colombia? Por fin viajando a un nuevo destino, por fin grabando un nuevo videíto. ¡Mago, ¿para dónde vamos? Vamos para la represa de Miraflores en Carolina del Príncipe. Hace más de dos años no voy por allá, así que vamos a ver qué tal nos espera esa represa. ¿Qué nos tiene esa represa? Eso es, la verdad ha sido, pues que sirva un poco como de crítica constructiva. Ha sido muy difícil poder organizar una logística y una salida de grupo a esta represa. Así que vamos de avanzada, enseguida vamos a recoger a otro amigo, a Juan López. Recuerden en Copacabana y vamos a seguir la ruta hacia el norte, hacia Gómez Plata. La Casa de Juanes. Esa es la Casa de Juanes. La Casa de Juanes, sí señor. Esa es la Casa de Juanes. Es Carolina del Príncipe y vamos a hacer todo el tema de logística para poder montar una salida grupal para ustedes, para todos nuestros amigos, para los que se animan a salir con MIM Fishing Tours. Así que les vamos a contar qué tal nos va en este viaje de exploración. Bueno, ya hemos pasado Gómez Plata, rumbo a Carolina del Príncipe. Paradita en el camino entre Gómez Plata y Carolina. Paradita en el camino entre Gómez Plata y Carolina del Príncipe. Es bien, bien, bien bonito este pueblo. Está ubicado al norte de Antioquia, desde donde se llega la represa que vamos a pescar, que es la de Miraflores. Una población cercana a los 4.000 habitantes. Un clima templadito, tirando a frío. Sumamente delicioso y apasionante y hermoso. Realmente, este pueblo es la tierra de Juanes. Que le tienen aquí, de hecho, una escultura que ya se las voy a mostrar. En honor al músico. Ahí está. Vamos a empezar a hacer los contactos y todo lo que necesitamos para poder hacer una salida de grupo. Para poderlos traer a pescar a esta represa. Aquí están ya los muchachos. El Juancho sacando las fotos. Juancho, allá está Juanes, que esa luz te mandó. Hálo ahí. Vamos, ¿cómo vamos? Bueno. ¿Qué más puedo decir? Está bien. Oiga, bien bonito, pero muy, muy, muy bonito este parque de Carolina del Príncipe. Demasiado agradable. Está bueno, bueno el plan. Ya saben, aquí aguanta venir, aguanta conocer Carolina del Príncipe. Entramos a conocer la iglesia de Carolina. Muy bonita. La verdad es bien bonita. Bueno, les cuento que preguntando y buscando todo el tema de dónde hacer la logística. Hemos llegado a un punto aquí en Carolina que se llama el balneario. El balneario La Vega. Está bien. Bien bonito. Está el rito ahí al lado. Pues despacito para uno tirar charco. Y unos chiosquitos chéveres para almorzar. De hecho, vamos a almorzar aquí. Claro que sí, vamos a probar la sazón porque el lugar se ve muy, muy sabroso. Ya saben, ya saben, en Balneario La Vega, en Carolina del Príncipe. Está chévere. Está chévere. Bien parchado. Aquí está el almuerzo. Los pibes están excelentes. La sopita, dice Juan, que estaba full. De verdad, bien sabroso. Oiga, les cuento que no solo rico, sino económico el almuerzo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vale? Catorce mil pesitos, ese emplatado, hermano, con el chicharrón. Soto es tan grande. No, no, no. El full chicharrón. Créeme que vale la pena. Ya saben, en Balneario La Vega, cuando vengan a Carolina del Príncipe, no duden en pasar, en almorzar acá. Y acá hicimos un contacto interesante, porque preguntando de llegar a Roma, ya encontramos por allá también un tema, hay unas cabañitas, y nos contaron que hay cuevas. Si sabían, en verdad no tenían ni idea que Carolina tenía cuevas. Entonces vamos a, entonces vamos a meternos a las cuevas, pero en camino para allá hay unas cabañitas que vamos a ir a visitar, a conocer. Vamos a seguir con esta exploración. Aunque no tiene la capacidad pues para albergar un grupo, está bien parchada la cabañita. Esto es lo que es una subidita, es una pendiente, pero está bien agradable. Chévere. Este pueblito definitivamente es muy lindo, la gente súper querida. Doña Elvirian, que es la dueña de la cabaña. Súper formal, súper querida. Allá al fondo está el parque. Ahora sí, rumbo a la represa. ¿Cómo están los ánimos? Melos. Altos, 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 como cien mil pesos de altura, como es mi deber mantenerla. Hola. Gracias por ver el video Bueno, ahora sí hemos llegado a la represa de Miraflores Estamos esperando ya que nos pasen el bote y arrancar nuestro día de pesca Bueno, como nos separamos con antelación, nos tocó el Titanic ¡El Titanic! ¡Qué manchó! Espero que no le digan Titanic por hundido Mago, ¿qué le pasó? ¿Callamos o qué? Vale 140 mil Paradita a cocinar ¿Qué vamos a britar, Mago? Vamos a britar, ponle pesquidado Tenemos carne, costilla, tocino No, mijo, lo que tenemos es comida Arepas Tenemos la sal Ahí está en esa bolsa ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el frito? ¿Cómo va el frito? Una belleza Qué tranquilidad, señores? Lo que nos brinda la pesca, definitivamente Los buenos momentos, buenos amigos Una paz que definitivamente no se compara Pescar y pescar Casi que no, les cuento Estaba como durito Pero mira, de hecho, quedé con el riñuelo pegado acá ¡Qué belleza! ¡Guacho, espaleado! Con cucharita Está bien, bien, parcero Bien Señor cuchara Véanlo, véanlo Buena, guacho, estás enchufado con la cucharita Véanlo ahí Guacho, bien, bien, bien Estás de enchufe Estás cuchareando de lo lindo ¿Qué dice el Mago? No, eso está vero, mortal Parche Parche esta represa, definitivamente Ya saben Vamos a tener salida de grupo Mediados de mayo Pero bueno, capturita Ahí sale Bien, guacho ¿Con la chaves? Está muy abierto el freno, guacho Debilitante la cuchara ha sido Pero lo matador hoy ¿Ah? ¿Pull cuchara? Ya se cago en cuchara Bueno, vamos terminando temprano La verdad Está suave el piquecito Pero sabroso Y vamos a aprovechar para Tratar de sabaletear un poco Antes de que de pronto nos llueva Pero muy próspero El asunto Muy bacana La represa Entonces vamos saliendo Ya vamos a desembarcar Y a ver si nos animamos A una quebradita aquí debajo A buscar sabaleticas Excelente Estamos aquí en el lugar Andamos a buscar sabaleticas un rato Está prometedor Mago está con mosca Ya está teniendo ataque Pique pique Sabaleticas un rato Estamos yendo A verla Sí Vamos a verlas ¿Con qué Juancho? Buena ¿Cucharita? Sí Melo Para darse el terror Muy bien Juancho, ¿estás bien? Ni tío está Juancho con las cucharas hoy Claro, ya pasó para allá Claro, ya pasó para allá Jotico, ¿qué? Ay, mijo, en una sabaleta Eso es oro, mijo Créame Ahora aquí haremos la primera sabaleta Listo Esto parece como una adorada Sí, son como de la familia Ahí se fue Bien parcero Chufadísimo Qué bacano Les tiro las pinzas para allá Bueno, les cuento que el amigo Juan López Que está por allá atrás Que nos acompaña en esta salida Están iniciando apenas en la pesca Y la verdad nos alegra muchísimo ver que Nuevas personas van llegando Nuevas personas se van enchufando A vivir estas aventuras de pesca Celebramos muchísimo que él haya ido muy bien Él ha estado muy enchufado con sus cucharas Así que felicitaciones a Juan Bueno, nos despedimos de Estas tierras del norte De Antioquia Estas hermosas tierras realmente El parche Súper, súper bacano Súper chévere Hemos pasado un Buen fin de semana, amigos Creo que ya El siguiente video que viene es La Semana Santa Que vamos a estar haciendo una salida De Guatapé Y Jaguas Y creo que ya haremos nuestro siguiente video A todos los que lo vieron Les agradezco mucho Nos vemos en la próxima Pescadores Antioquia Nosotros ponemos los equipos Y ustedes ponen la aventura Chao, chao